¿Qué es la participación política de la juventud? Hemos detectado la caída en la participación política de la juventud y por lo tanto es muy importante incentivar esa participación. La juventud, sobre todo la juventud en nuestros tiempos, tiene una característica que es la diferencia. Por parte del PNUDED, nuestro programa prioriza apoyar los espacios de diálogo y participación de la ciudadanía, en particular, como decía, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes. Y en términos de juventud, nosotros estamos impulsando el fortalecimiento de las redes de los jóvenes, particularmente aquellos que tienen más dificultad en vincularse o fortalecer sus redes a nivel regional, como es el caso de los jóvenes afrodescendientes, como es el caso de los y las jóvenes indígenas, de pueblos indígenas. Hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años en esa línea. Y por el otro lado, fortalecer las capacidades de los líderes jóvenes en general, también en particular de esos grupos de población, a través de diversas instancias de capacitación, utilizando las capacidades que el PNUD tiene, sobre todo en materia de implementación de tecnologías virtuales, como es nuestra escuela virtual y otras iniciativas utilizando esos medios. En el marco de nuestro trabajo con juventud, como hablaba de la importancia de aprovechar la tecnosociabilidad de la juventud, hemos utilizado un instrumento novedoso, que es una plataforma virtual, a través de las redes sociales, a través de Internet, que se denomina Juventud con Voz. Juventud con Voz es un espacio por y para los jóvenes. El PNUD facilita ese espacio y lo alienta, utilizando las redes que ya hemos alentado, promoviendo particularmente jóvenes mujeres líderes, también liderazgos alternativos de la comunidad LGTBI. Por lo tanto, este es un espacio que está creciendo muy rápidamente. Hemos comenzado con él hace apenas dos meses. Más de 5.000 jóvenes se han vinculado al mismo, a lo largo interactuando mediante estas redes. Y a través de este instrumento, no solamente es un espacio de intercambio, sino lo que se busca es potenciar la voz de los jóvenes, que participen y se integren y desarrollen una agenda juvenil para la región en materia de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano. Y también un espacio donde los jóvenes pueden intercambiar opiniones, pero también fortalecer sus capacidades, dado que tienen un amplio acceso a materiales, en los diversos temas que preocupan a los jóvenes. Bueno, nuestro objetivo es, en primer lugar, consolidar este espacio como un espacio de debate, donde los jóvenes participen crecientemente y donde se consolide como una referencia de las voces de la juventud en la región. Gracias por ver el video.